Bueno, pues prenderemos la videocámara y terminaremos la pista de sombrero. Porque tienes que ir a Alemania a trabajar, al final. Pero es un gran periodista de guerra. ¿Ahora? ¿Sin saber idiomas? Una emigra y te diría mejor que con un padre como tú. Este hijo es imbécil. ¿En qué hora lo haría tu madre para tenerte? ¿Pero me lo vas a dar o qué? Estoy harto de estar dándote dinero todos los días. Pero si yo solo lo pido cuando lo necesito. ¿Me tienes hasta aquí? Pero si apenas bebo, lo que pasa es que una copa se me sube rápido. Bueno, basta ya. Eres un borrazo. Oye, no voy a ir, tío. Me compras 10 euros. Hoy es viernes y tengo que salir. Yo se lo doy. Tengo algo ahorrado. Tú te callas, que no me entere que le das nada para que vaya por ahí a emborracharse. Y ya está. ¿Por qué me entere que le das nada para que vaya por ahí a emborracharse? Gracias.